Saludos tardíos, buenas tardes, mi nombre es GreenleafCM y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de gameplay sobre Fallout Shelter. Antes de entrar, pediros perdón porque grabé el anterior capítulo y no sé qué problema hemos tenido con el micro, no sé si es porque le he estado dando pataditas al cable mientras estaba grabando qué, pero se dejaba de ir en mitad del gameplay y no lo he podido subir. He perdido la partida anterior que tenía en la que hacíamos las misiones que teníamos ahí pendientes. Así que nada, entramos al refugio y vemos a ver qué ha pasado. Vamos para allá. Y, hombre, mucho cambio no ha habido, de todas formas. Pero vamos a ver qué tenemos por aquí. De nuevo, sé que teníamos, vale. La radio nos había dado un nuevo volador. El día 5 lo teníamos ya, el día 6 la acabamos de tener. Aquí me vuelve la misión. Creo que tengo una misión pendiente por hacer y nos dieron eso. Con la radio nos dieron un nuevo volador, subimos a 50 y desbloqueamos la barbería, que si no me engaño la construimos aquí. Aquí está la barbería para modificar y cambiar a los moradores que nos vayan llegando y que queramos cambiar. En principio, ahora intentaré el primer ese uso. Tú quedate ahí, ahí. Vamos a ir recogiendo. Esto, esto, esto. Quédate ahí. Aquí en fuerza ya tenemos a 2, porque ya estaban completos del entrenamiento. Ahora de nuevo. Que este es bueno en, en A. El señor misterioso, no sé si lo veré al final. Si lo van a recoger. Bueno, vamos a ver. Antes de que suene la moto y que lo pierda. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí en la radio? No podemos. Vale, pues subimos bien, subimos bien. Este es el señor, subo a ti. ¿Qué te falta a ti? S, B. Te falta la C de comunicación y la L de la aquí, que la L de la aquí no se ha construido todo esto. Entonces, de momento, voy a pasar al bar. Visite nuestro bar. Y sube la comunicación. Vale, entonces a estos ya los tengo aquí. 50 más 1. Ah, bueno, claro, le tengo a estos. Bueno, vamos a recoger la pistola de después. Vamos a recoger a estos. Vendemos. Traje, traje. Esto lo vendo también. Y ya está. Cogemos. Vale. Venga, que se me van a poner a pilar. Venga, ciérrate ya. Bien. Ciérrate ya. Ya, vale. ¿Dónde está Chapita bailando? No lo veo. Aquí abajo. Baila, baila. Entonces, ¿este con el ojido qué es? No lo sé. Lo dejo aquí. Vale. Eh, no. Focke. Tengo un tipo de todo, ¿eh? Ataque de saqueadores. Claro, esto se va porque vienen los saqueadores, pero luego vuelve. Chapita, ¿dónde estás? Es que no me quiero. Este es aquí arriba, vale. ¿Vas a bailar? Sí. Ah, de hecho está bailando y me he ido. Por los saqueadores. ¿Queréis entrar en los saqueadores? Vale. Vamos a ver a Botellín. ¿Qué Botellín creo que tengo ahora? Ahora. Vamos a estar. Ah, Chavitas, nada. Chavitas, nada. Sí, nada. Ya no me preocupan mucho los saqueadores. Voy a quitar el zoom, me acaban. Los saqueadores me dejarán ahí. Ya está, vamos. Y como sé que mis hombres van a poner en ellos, no me preocupa mucho. Me acaban. Ya morís. Chapita, ¿viste? Está aquí abajo. No lo veo. Eso es un problema. Ah, no está aquí, Botellín, vale. No lo veía. A ver. Chapita, ¿dónde está? Chapita, ¿dónde está? Está aquí arriba bailando, vale. Aquí. Venga, Botellín. O bailas. O me voy con Chapita. Otra vez. Ahí van las chapas. Otra vez. Nada, no dan nunca colas. Llevo a unos días que no dan nunca colas, eh. El borador habrá vuelto a la puerta, mi mamá. No sé. Ahí está. Ahí va. A este borador, aún no sé dónde lo voy a meter. ¿Dónde está Botellín? Sí, está. Vale. A ver. Chapita baja. Ah, no funciona el supervisor. Botellín, a ver. Chapita baila. Botellín, bailas. Chapita baila mucho últimamente. Tú no. O sea, tú bailas de vez en cuando, cuando te corresponde. Casi, casi es un dos o tres de Chapita, uno de Botellín. Pero Botellín no da chapas. Otra vez. Botellín no da chapas. Botellín no da nunca colas últimamente. Y eso, no bueno. Uy, se ha metido en el ascensor. Mal rollo. Sí, yo no se va. Te vas, te vas, te vas. Te vas, ¿no? Vale, pues a ti. Tenías comunicación, ¿tú? No, no, no. Vale, es que el A está ocupado. Te voy a meter mientras a... A comunicación para que haga compañía este. Y luego, a lo mejor te cambio ya a entrenar. Vamos a ver, vamos a poner aquí al puerto. Y por cierto, 199, 240, ¿vale? Vale, ya, no sé si captarlo. No, vamos a limpiar. ¿Quién más te va por aquí? Gol, legales. Eh, no, no sé mucho. ¿Y dónde estás? Chum, 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 chum. ¿Y dónde estás? ¿Lo veis? Está por aquí cerca porque ha sonado muy cerca. Pero no lo veo. No lo veo. Y ha sonado cerquísima, ¿eh? Vale, se me ha ido. A ver. A ver, ¿quién está ahí? ¿Dónde está? Este era el otro. ¿Este quién es, se supone? Davies Carreto. Davies, Davies. Y te quedas guante. Bueno, ahí es la primera de aspecto. Cachís. Bueno, vamos a ver. Antes de irme. Misiones. Que aquí recoge. Obten 14 trajes raros. 1040 de monedas. No, dame otra persona. Personaliza a 6 moradores. Y nos dan un perrito. Vale. Pues vamos a personalizar a 6 moradores. ¿Qué os parece? Vamos a coger a un... ¿Vale? A ver, tú, para acá. Vale. Entonces ahora, que la tenemos aquí. ¿Vale? Pues vamos a personalizar. ¿Qué peinado le ponemos? Este. 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 Bien. Me gusta este. El color del pelo, este. Y... Cuanto más vayáis cogiendo, más os sube la chapa. Pero bueno. Bueno, sí. Una hora y media. Espera, que no quiero tanto tiempo. Quédate con el pelo que tenías. 36 minutos. Y si te dejo con otro peludito... 0 segundos, porque es el pelo que ya tenías, ¿no? Sí, 21. Bueno, pues 21. Aquí lo firmamos. Y que te cambie el pelo. Te quedas en la peluquería. Vamos a la misión. Vamos a la misión. Venga, va. Vamos a la misión. Entramos. Rescate canino. Ah. Esta misión creo que me daban un... Un perro, ¿puede ser? Por lo de canino. Un diente. Venga, va. Bueno, todo esto estoy grabando con el micro. Pegado al micro. Sin tocar los cables. Para ver si se graba bien el audio. Y lo puedo subir. Buscamos a Bixby. Creo que se ponía. ¿Quién se llamaba? Bixby, sí. El canino. Un perrito. Aquí no hay nada. Perrito, perrito. ¿Dónde está perrito? Uy, sacadores. Vamos, vamos, vamos. Aquí no hay arma de lanzallamas. 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 Vale, cajón, cajón, cajón. Vamos abajo. Limpiamos abajo primero. No he mirado si era muy largo esto, no. Pequeñito, vale. Uy, más saqueadores, uff. Este, lo que además hace solamente daño a su riba, no hace daño a los demás. Vale, necesito que se haga para todos. No me sale, no me sale la palabra ahora, no me sale el rango. Sí, igual no es una palabra, pero no es la que busco. Voy a ponerle las palabras ahora. Vale, recogemos. Son todos tías. Nada más. Ahora pasamos siguientes a la... 3. Fuera, muertos, muertos. Vale, perfecto. Fuera, fuera, fuera. Oh, veo. Bueno, subimos de nivel. A ver, quiero coger a esta, me dejáis. Ahora. Así mola. Mazo, mola. Mazo. Tengo dos títulos. Y ya se lo quedan dos. Ahora tira este lanzallamas. He dicho, tira este. Vale. Ah, ya no hace falta tener un lanzallamas. Muertos, muertos, muertos. Muertos, muertos. Y este también. Y queda aquí una sala. Pues este es un títulos. Venga, va. Y aquí no hay nadie. Ole. Pues recogemos esto de aquí. Nos vamos al ascensor. Ascensor, ascensor. Súbenos aquí. Vamos aquí mejor. Ya directamente. Nos van haciendo footing. Vamos hasta el ascensor. Subimos al tercer piso. O primero, por dicho. Vale. Una vez quitamos el segundo. Saqueadores. Los saqueadores han cogido al perrito. Que queremos. Bueno, esto es muy gratuito. No, no, no lo tenemos. Y ahora está en otra base. Y cuando llegamos a la otra base. Y nada más. Se ha escapado. Y... Y está en... No se hace. No, no, no. 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 Hombre. El Bixby se supone que es un perro. Pero... Venga, a saber. Un gato, un loro. Un gato, un loro. O... No, no. Mascotas creo que hay. Gatos, perros y loros. Eh... No me suena ahora. Incluso serán los que liberaron a los prisioneros. No nos esforzamos en atarlos y mantenerlos vivos para que huyan. Que groseros. Ya nadie aprieta a un buen secuestrador. Ole. Bixby ya no está. Claro. Ese bicho es yo. Los otros. Al refugio 199. Miraremos allí al acabar contigo. Vale. No. Ya acabo yo antes contigo. No sé. ¿Dónde está? No sé. No sé. Ah, ya lo sé. Vale. Es un epicín. Crítico. Bomba. Mmm. Se ha hecho un poco de triplis. No pasa nada. Te curamos. Te queremos. Vale. 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 Y ahora vamos con esta. Acaba con el... Ah, se desmaya. Ah, mira como se desmaya. Vale. Es nada. No me ha tocado. No. Vale. Yuhuu. Tú. Eh... Ahí. Cogemos. Recogemos. 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 No. Lo que va mal. Recogemos la caja. Eso se lo hacemos. Vamos. ¿Que si puede ser una servo armadura? Si señor. Una te... 20... 20... 40, 40, 45 veces. Te he 4.. 45 veces. Vale. Ehhh... Lo que no sé si tengo... Te voy a comprar ya. A ti.. Te voy a comprar. Y a ti... Te voy a comprar. Vale. Vamos a ir... Eh... Queda alguna sala todo esto. Pero que... Si, si, si queda una sala. Si, queda un piso entero. Vamos. Seguimos. ¡Más saqueadores! ¡Olé! Si ahora que... ...no está aceptado... ...menos que dan dos. ¡Menos que dan dos! ¡Olé! ¡Muerto! ¡Es un gauss! ¿Un gauss? ¿Un gauss? ¿Un gauss oscidado? Sí, de 16. ¡Olé! Me mola. Seguimos. De ahí lo he cogido todo, ¿no? El anterior, sí. Último piso, va. Último piso. Restauración. Venga, venga. Vamos, pa allá. Aquí, un armadito, una pistola, va. ¡Piun, piun, piun! Sí. Muerto. Es que creo que lo mató a este, eh. ¡Olé! 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 ¡Tienes toda la vida con Dolan! ¡Chica! ¡Dos disparitos has durado! ¡Vale! Tienes toda la vida con Dolan! Tienes toda la vida con Dolan! Tienes toda la vida con Dolan! Y... vamos pa acá. Bueno, pues en esta misión se están recogiendo bastantes armas, eh. ¡Olé! Vale. Cuando volvamos tenemos muchas cosas que... Dos, tres, cinco. Dos, tres, cinco. Dos, dos, tres. Dos, tres. Tienes solo quedan tres. Tienes solo quedan dos. ¡Rendido! Vale. ¡A distancia! ¡Muy! Se desmayó antes de disparar. Se desmayó antes de disparar. ¡Muy! 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 Dos lanzallamas. Espera. Es mejor uno de esos lanzallamas. Tú, quince, dieciocho. Quince, diecinueve. Este es mejor. Y yo juraría que habían dos lanzallamas. A ver. A lo mejor son dos, pero como... Lo tengo aquí... Lanzallamas presurizadas. Vamos a ver. Yo tengo otro lanzallamas presurizadas. ¡No! Me falta un arma. Yo juraría que me falta un arma. Bueno. Ya lo miraremos cuando volvamos a la base. Volvemos. Buscar al Gypsy. Volvemos. Al refugio. Sí. Cuánto nos clavan por ir al... Cuántas Nuka Colas. Porque a lo mejor si son pocas... Las uso. Dime cuántas Nuka Colas. Dos, 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 tres. Lo voy a hacer. Tres. Aquí me están. Ya decía yo. Cinco segundos. Lo hace que me he reforzado. Y el... Ah, dos, dos. Este lo vendo. Esto lo vendo. Esto lo vendo. ¿Qué más? Esta la vendo. Esta la vendo. Vale. Trajes. Esto lo vendo. Esto lo vendo. Esto lo vendo. Mejor que necesito el de Kozak. Y... Rojo. Dos, dos, ocho. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Fatman. Seguirá. Tengo buenas artes. Tengo buenas artes. Vamos. 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 Ratatopos. Dos. Vamos. Bien, vamos. Nuestras papas. De hecho creo que hay una misión de Ratatopos. Puede ser. Cuidado. 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 Una menos. Ahora tengo que abrir. Mira esta. Cuidado. Cuidado. Una menos. Y ahorita. Tengo muerto. Vale. Tres o cinco. A ti a lo mejor te cambio de... Ah, pero ya lo estoy usando, si lo puedo usarlo. ¿A ti quién eras? ¿Alfred? Sí. ¿Quién eras? Bueno, vamos a enviar las misiones. Misiones... Vamos, espera. Duo de destrucción, resplandeciente por duplicada. Acabar con la pareja de resplandecientes, la vieja planta... Resplandeciente. Compensas... Buah. Vamos con misiones primero, a ver. Haciendo carrera, 4 de 4. Pues mira, como que... Rescata al soldado en las garras de los saqueadores. A lo mejor me dan un soldado, un morador. ¿Vamos a hacer esta? Sí, personaje misterioso, te oigo. Vamos a mandar a Alex, a Alfred. Y... Patrick... No está. Patrick no está. Vale, pues a... A Davis. Vale, vale. Venga, va. 20. 15. Y... Iniciar. Vamos. Vamos. La del perro. ¿Cuál es? El caso del guante. No, la de negociar. Entre ocho. Vamos a meterlo. Comida similante. Comida. 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 Carne sanguinaria. El chef. Busca Bixby. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está... Por estas dos misiones ya tenemos 33 Nuka Colas, las misiones que tenemos personalizadas a 6 moradores ya vamos por 1, me cuento por vender 32 armas o trajes y sobrevivir a 5 ataques de ratatopo. Lo dejamos aquí, siguiente capítulo más y mejor, e intentaremos el canino rescatar al perro, que todavía creo que me falta una misiones. El perro es este, la de refugio 199, son 3 de 6, me quedan 3 misiones todavía para rescatar al perro, aquí es la última misión, rescatar al soldado, a lo mejor nos dan un morador, un soldado o un traje de una servo armadura, ya veremos. Y poco más, que más, que más, que más, que más, que más, vale, tengo armas nuevas que quiero ver si las cambio por aquí. Esta es de 13-15, fusil gauss 16, y creo que no me queda más fusil gauss, puede ser, esta que tiene, fusil gauss, este que tiene, tú que tienes, lanzallamas, presurizado de 15-19. Pues, pues, lo voy a dejar, me parece que no tengo más rifles gauss, no. Vale, pues con esto y un bizcocho, próximo día, a lo mejor un poco más, no lo sé. Perdón por la tos. Pues nada, chicos, me despido por aquí, espero que os haya gustado, escribir en comentarios lo que queréis, darle a me gusta si os gusta, y suscribiros si no os queréis. Un saludo, y hasta luego, adiós.